y al servicio de la viveza criolla. Muy bien, gracias. Juan P. A ver, retomamos comunicación con Ramiro Marra, especialista en finanzas, para que nos explique de qué se trata. A ver, este rulo del barbijo. ¿Cómo va, Ramiro? A ver, ahora, si lo logramos. Buenas tardes. Ahora creo que me escuchan bien. Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, como les trataba de contar, era así. El tema es, con todas las restricciones, regulaciones, cepos que se inventaron en la Argentina en el último año, hubo algo que quedó afuera. De toda esta situación. ¿Qué fue el tema de los insumos médicos? Los insumos médicos no tenían que pasar por todos los requisitos necesarios para conseguir los dólares para importar productos. Entonces, varias sociedades, a darles el rango de empresas, decidieron salir a importar termómetros digitales y barbijos. Pero, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron haciendo lo que se llama sobrefacturación. Pusieron un precio por barbijo en las importaciones de 25 centavos por barbijo cuando esos barbijos a punto internacional se vienen a 10 centavos. Ah, está bien. Sobrefacturaron el precio. Digo, perdón, Ramiro, para ir entendiendo, entonces, a ver, lo que salieron... las únicas empresas que no tenían ningún tema, ningún inconveniente, ninguna traba para importar eran los servicios médicos, como bien explicaste. Entonces, barbijos, lo primero que fue un furor, digo, son muchos los que salieron a comprar barbijos y por el otro lado, esto que vos contabas, los termómetros digitales. Sobrefacturaban entonces los barbijos y después, ¿cómo hacían? Después, llegaban a Argentina y, ¿qué pasó? Hubo un sobrestoqueo de barbijos. En Argentina, en este momento, hay un exceso de barbijos que valen 10 centavos de dólar en China y ahora acá se están vendiendo en 12 centavos de dólar. O sea, el precio que lo vendieron, que lo compraron a precio de importación, lo están vendiendo casi a una tercera parte. ¿Por qué? Porque el negocio no era traer barbijos sino conseguir dólares a un precio barato. Ah, muy bien. Entonces, ellos se trajeron el dólar a precio barato porque en realidad lo sobrefacturaron, pero igualmente con, digo, la ganancia que hacen con la diferencia del dólar y la pérdida que están teniendo con la venta de los barbijos, ¿igualmente salen hechos? ¿Les conviene? Empiezan a tener problemas porque si hubo tanto sobrestoqueo que si quieren sacar el producto de encima, pensar que ellos lo pagaron 10 centavos nada más. Los otros 25 centavos es puramente ganancia. O sea, es comprar, o sea, el 66% por el dinero manero y lo que compran fue solamente comprar dólares. Después le sacaron un barge muy con los hijos, le sacan un barge muy chiquito, mucho menor a lo que se le sacaba una importación porque se quiere sacar el estoqueo porque no es un negocio en realidad. O sea, el negocio de ellos es conseguir dólares. No son empresas consolidadas, sino son sociedades que vieron la oportunidad de que ahí no había ningún tipo de restricción. Sociedades nuevas, por eso de alguna manera. Claro, está bien. Estás hablando de empresas que en realidad no tenían nada que ver con este tipo de cuestiones médicas y que de golpe se vio que todas esas sociedades se estaban anotando para importar barbijos o termómetros digitales y en realidad lo que querían era tener dólares, ¿no? Porque se notaba claramente que no tenían nada que ver con ese rubro. Exactamente. ¿Y qué situación tenemos ahora? Que tenemos un sobreestoqueo en la Argentina de barbijos de la cantidad de sociedades que salieron a hacer este tipo de operaciones. Entonces, barbijos parece que van a faltar. Van a faltar dólares, pero barbijos no. Claro. Ahora, el gran problema es lo que te iba a decir. El gran problema en la Argentina es que faltan dólares. Sabemos cuál es la situación de las reservas y que cada vez son más los argentinos que quieren dólares, ¿no? Pasamos de 500.000 argentinos que compraban dólares a 4 millones de argentinos que están comprando hoy dólares. ¿Cómo se puede llegar a solucionar esto o si es que realmente tiene solución o crees que por el contrario lo que va a pasar es este rumor, este fantasma que sigue flotando en el aire que tiene que ver con endurecer aún más el cepo? Bueno, la lógica dice que algo va a tener que pasar. ¿Por qué? Porque las reservas no son eternas y nosotros no imprimimos dólares. Entonces, el Banco Central va a tener que tomar medidas para cuidar esas reservas que cada vez quedan menos y cada vez más gente compra los 200 dólares. Estamos hablando ya de que se está hablando que en el mes de agosto se vendieron 800 millones de dólares cuando las reservas líquidas no llegan a 8.000 dólares, a 8.000 millones de dólares. O sea, que darían 10 meses de reserva si todo se mantiene igual. Estamos en una situación preocupante. Pero, ¿cuál es lo más preocupante? Lo más preocupante es que esos dólares se están yendo en su mayoría por gente que compra 200 dólares, que son las 4 millones de personas de datos oficiales y que se esperan que sean 5 millones de personas en el mes de agosto. y la velocidad de incremento genera un contexto de desconfianza que ya venimos teniendo en una economía totalmente distorsionada. Por eso va a ser muy importante todas las medidas que se tomen de acá a las próximas semanas o meses. No puede pasar de uno o dos meses porque la situación ya es crítica para el Banco Central. Claro. Ahora, Ramiro, una de esas soluciones que es una de las grandes discusiones que se está teniendo en el gobierno y con el Banco Central podría llegar a ser esta que recién planteábamos y que se ha planteado en estos días. De hecho, hasta la reconoció el propio presidente, después lo desmintió el ministro de Economía, los famosos 200 dólares que todos los argentinos podemos comprar o que se limiten o que directamente se anulen o alguna otra cuestión que se puede inventar en la Argentina ya se puede inventar cualquier cosa. Digo, nada nos puede sorprender, ¿no? Sí. Mira, te voy a hacer una correlación con el tema de la pandemia y el tema de los dólares. La solución de corto plazo con el tema de la pandemia fue la cuarentena, pero todos sabíamos que esa solución no era la ideal. El ideal es la vacuna. El ideal es combatir al virus con la vacuna. Bueno, lo mismo pasa con los dólares. Poner restricciones, encerrar los dólares de la misma manera que pasó con la cuarentena es una medida de corto plazo. En el mediano y largo plazo vos necesitás libertad. Si vos no tenés libertad en lo que tiene que ver con el sistema cambiario siempre vas a tener distorsiones. Las distorsiones generan desorden, el desorden genera desconfianza y la desconfianza termina impactando en nuestra realidad del día a día cuando salimos a la calle. Claro, claro. Ahora, Ramiro, por último, otro gran tema de preocupación tiene que ver con las tarjetas de crédito y las deudas que están teniendo la clase media que no estaba acostumbrada a tener deuda en la Argentina. Sí, o sea, hay un agravante en el tema de la deuda. Hoy la deuda de los argentinos no es solamente con las tarjetas de créditos. Las tarjetas de créditos hoy es tema de agendas que se volvieron a cobrar. Después de tres meses no se cobraron, se empezó a cobrar otro monto del que se había dicho, pero los argentinos no solo tienen deuda con las tarjetas de crédito. Los argentinos son multideudores. Le deben a la tarjeta de crédito, deben los impuestos, deben las facturas de servicios, deben las horas sociales, los colegios, tienen un montón de tipos de deudas que fue la única manera de poder sobrellevar la cuarentena. Eso genera que en algún momento si vos no empezás a encontrar un sendero económico al cista donde la economía empieza a levantar, la gente empieza a recuperar trabajo y a irle mejor en sus ingresos, empieza a explotar. Lo mismo que le pasó al Estado que llegó a un Estado de default y negociar su deuda le pasa a las personas. Como estamos recién levantando la cuarentena y flexibilizando a la economía, todavía no se ve eso, pero en los próximos meses si la economía no muestra cambios drásticos que puede venir desde un tema del sistema de cambios, del sistema monetario o desde medidas económicas que le den comienzo a la gente, va a ser un grave problema. Queda claro. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Juanpi, seguimos con vos. Sí, Helio, vamos a avanzar en una nueva etapa del protocolo de los hoteles.